hacer un dodge and burn que además nos agregue un poco de glamour este es el gran secreto de la edición de fotos que agrega ese brillito en el rostro y te lo voy a mostrar de una manera súper súper simple para que lo puedas aplicar en tus fotos hay muchas maneras de hacer dodge and burn así que como me pidieron que hiciera algún vídeo de dodge and burn vamos a empezar por esta técnica y luego voy a ir haciendo vídeos con otras técnicas para que puedas elegir la que más te guste así que vamos a empezar haciendo contra el j y duplicando esta capa a la que le podemos poner doge para los que no saben dodge and burn se trata de generar volumen de hacer más claras las zonas que son más iluminadas y más oscuras más profundas las zonas que ya están profundas y oscuras en la imagen entonces generamos volumen duplicamos la capa y vamos a pasar el modo de fusión a trama ahí conseguimos que toda la imagen quede como muy muy brillante y no queremos que se aplique a todo entonces hacemos doble clic aquí sobre la capa y se nos abre este panel de estilo de capa y mirando en la imagen vamos a ir aquí a donde dice capa subyacente y nosotros lo que queremos es que este efecto no se aplique en la zona oscura de la imagen entonces movemos este deslizador hacia la derecha y vemos cómo se va achicando donde se aplica el efecto una vez que lo tenemos ubicado vamos a hacer alt y vamos a deslizar para difuminar ese efecto que no sea tan exagerado entonces vamos a dejarlo como por ahí le doy a ok y voy a volver abajo voy a hacer control j y le voy a cambiar el nombre a burn voy a pasarla para arriba y esta vez voy a cambiar el modo de fusión a multiplicar entonces se oscurece todo otra vez yo no quiero que se aplique a toda la imagen entonces hago doble clic aquí donde está la manito ahí hago clic doble clic se abre el panel de estilo de capa y esta vez donde no quiero que se aplique es en las altas luces porque estoy trabajando sobre la profundidad sobre las zonas oscuras entonces lo voy a mover hacia la izquierda y vemos como el efecto se sale de las zonas más claras y con alt presionado se separa si ves que no se separa es que no apretaste alt sí o bueno control si tienes pc y voy con este que quedó separado a difuminar ese efecto le voy a dar a ok voy a juntar estas dos capas en un grupo le voy a poner una máscara con el simbolito que está aquí abajo y voy a venir a aplicar imagen en el menú aplicar imagen lo dejo todo así como está por default si quieres fíjate cuáles son los datos por si están diferentes por los si lo usaste para otra cosa en combinada rgb multiplicar opacidad 100% no tocó nada ok fíjate cómo ya tenemos este efecto que se usa mucho en la fotografía de moda en alguna fotografía fine art de fantasía si ves que no te gusta porque quedó muy exagerado no puedes venir acá y como siempre bajarle la opacidad para que no queden zonas quemadas a mí en este caso creo que ahí estamos bien yo no veo zonas quemadas bien esto sería el doj and burn y lo tenemos porque tenemos nuestro objetivo cumplido no tenemos las zonas más claras están más hacia adelante están más remarcadas y las zonas oscuras también están más remarcadas entonces ya tenemos un volumen un extra que te voy a dar es vamos a darle también un poquito más de juicio como le dicen en inglés un poquito más jugositos los labios y un poquito más de luz en los ojos para esto vamos a usar aquí vamos a crear una nueva capa de ajuste de color uniforme y vamos a elegir blanco le voy a dar a ok voy a venir aquí otra vez voy a hacer doble clic para que me aparezca el estilo de capa y voy a otra vez sacarlo de las zonas oscuras acá ya empiezo a ver el efecto sobre los labios y cuanto más lo acerco hacia lo blanco menos se ve el efecto entonces ahí ya tendría un efecto con alt presionado voy a difuminar ese efecto y le voy a dar a ok esto es según cada foto lo vas a tener que ir regulando no hay unos números exactos si te digo un número exacto y quien te diga un número exacto te está mintiendo cada foto va a ser diferente lo vas a tener que ir viendo fíjate que acá tienes un montón de juego si hay un montón de brillo voy a venir a la máscara de capa lo voy a invertir yo hago control y voy a ir con un pincel en blanco tiene que estar en blanco un pincelito voy a agrandar un poquito el pincel y voy a ir revelando este efecto en los labios fíjate ahora quedó como súper exagerado para este caso pero lo que yo puedo hacer es volver hacer doble clic se me vuelve a desplegar este a desplegar este panel y puedo ir ajustando el efecto a que sea tan sutil o tan exagerado como tú quieras si así todo no me da el rango puedo venir acá y volver a bajar la opacidad también es a gusto de cada uno y a las necesidades de cada foto así que lo vas a tener que ir decidiendo en el momento y para los ojos vamos a hacer algo parecido voy a ir a crear una capa nueva de ajuste de color uniforme voy a volver a elegir el color blanco le voy a dar ok otra vez doble clic sobre la capa al ladito no acá no acá aquí en lo en donde no tiene nada digamos ahí es donde se me despliega el estilo de capa y otra vez voy a quitarlo de las zonas oscuras y un poquito más ahora hago al clic y lo muevo hacia abajo para difuminar el efecto fíjate que ahora el color de ojos me quedó muy 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 clarito puedo moverlo ahí un poquito más natural ok hago clic sobre la máscara control y para invertirla y otra vez con un pincel esta vez mucho más pequeñito voy a venir a pintar a revelar este efecto sobre el ojo muy suavecito fíjate que tengo el flujo en el 6 también tengo la dureza en cero y pinto no no pinto en el iris y pinto en donde está el color perdón si pinto en el iris no pinto acá en el negro que no me acuerdo cómo se llama esa parte del ojo pero bueno este no es un vídeo anatomía y ahí lo tenemos ahí ya tenemos el efecto lo mismo nos quedó muy exagerado si te gusta así genial te quedó muy exagerado puedes venir a hacer doble clic y volver a ver qué pasa cuando yo muevo estos dos no hay fallo así o sea no le estoy haciendo ningún daño si vos querés lo mueves esto es reversible lo mueves para los dos lados y lo ajustas donde te guste y otra vez si quedó muy exagerado puedes bajarle la opacidad fíjate el cambio ahí iluminamos un poco la mirada y con esto ya tendríamos bastante conseguido este efecto glamour con un dodge and burn aplicado a cualquier imagen que vos necesites yo ahora haciendo shift click las voy a seleccionar todas las voy a poner en un grupo para que veamos el antes y el después lo mismo si ves que exageraste cosa que suele pasar al principio cuando hacemos ediciones sobre todo de piel podemos venir acá y jugar con la opacidad de todo el ajuste que acabamos de hacer y siempre tenemos aquí abajo nuestra imagen original para tener de referencia y para empezar de nuevo incluso si no te gusta cómo quedó fíjate que no sólo estoy haciendo un dodge and burn en el rostro sino que lo está haciendo en todo el cuerpo si ves que hay una parte donde no lo quieres aplicar puedes agregarle una máscara de capa y luego ir pintando donde quieras o donde no quieras que se aplique este ajuste este fue el primer dodge and burn más sencillo y más bonito más fácil de aplicar que conozco es una especie de secretillo de la edición de moda y de beauty así que espero que te haya gustado que te haya servido ojalá que te haya descubierto algo nuevo si te gustó por favor suscríbete compartí el vídeo déjame un comentario y si querés déjame alguna otra sugerencia para algún vídeo que voy a intentar hacerlo me pidieron este así que aquí está espero que te sirva muchísimas gracias nos vemos pronto